¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es Y en rebanadita, me como diez Y en rebanadita, me como diez